You are now listening to the sounds of Nautical Trap Un toquecito de la buena para seguir sonriendo Un balazo de bucana pa' los malos pensamientos Ya paso de pasecito para seguir despierto Pa' seguirle en la parranda hasta que aguante el cuerpo Ya estoy listo pa'l arranque, la merca han metido unos tanques Talonando pa' delante, que 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 eso pero elegante Tu llevaso me levante, ya no quiero recordarte Con un pinche trago amargo, eso si me da el escape Ni los malos pensamientos, yo no tengo sentimientos Pero pay me a ma feria, o las cuentes yo reviento Muy directo pon palabras, got rich off of doing tranzas Ni on hustle no avanzas, I've been on a flipping blanca Dos pacas de la verde, no juegas con tu suerte Always rippin' for my gente, in the car always boppin' gente Gotta hustle through the late nights, I was young tryna fucking play fight Nah, 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 bitch, better pay right Un toquecito, get the head right Orale Un toquecito de la buena para seguir sonriendo Un balazo de bucana pa' los malos pensamientos Ya paso de pasecito para seguir despierto Pa' seguirle la parranda hasta que aguante el cuerpo Roll en la mota, quiero fumar Voy en la troca, voy a quemar Charly, Charly, no Sánchez, en bocinas La feria me viene como un imán 81740, entonces mi ciudad de ahí soy yo Radicamos en el Northside y también del 2-1-0 Camaradas de Macerí, Riddiches de Macerí Y en Dallas también tengo unas plemitas de fuck with me Mi plebada está lista, puro pez pesado en la vista Si te pasas recibes un putazo como Batista Que rastian las guitarras, suenen cuernos y las balas Corridos aquí en la plaza, les dicen los brog palada Son historias de mi barrio, un chingo de calendario Si la radio no nos toca, a la verga son contrarios Pura lumbre es lo que traje, español es el lenguaje Mexicano con tatuajes, visto toques y los pases Bienvenidos a la zona, pura raza bien cabrona Tirando roll en la perrona, E.K. en la mamalona Un toquecito de la buena para seguir sonriendo Un balazo de bucana para los malos pensamientos Ya vaso de pasecito para seguir despierto Va a seguirle la parranda hasta que aguante el cuerpo